Bienvenida más especial a Belén, hoy nos acompaña por supuesto para Martín y toda la gente que viene de Martín Carrera en este programa Vamos a iniciar el sabroso con un tema que nos dice de que me voy, me voy, los piratas de San Felipe Echa la imaginación ingeniero de iluminación, echa la imaginación ¡Súbela! Venga ese sabor dice, vamos a bailar para Chaparrito de Pachicanco, echa el lotito Ya nos acompaña la familia González, llegaron los fármacos doce, los tornáticos de las alchas Esta noche venga el sabor dice, hay un necesito para Dubalín, Fabicari, venga el sabroso Falpitoyas, a los Gutiérrez, a Yair, Giovanni y Toby, a los chupones asesinos, los vagos de coronado Siempre con quien? Carumba caliente Echa el lotito Ándale sabroso Los piratas de San Felipe Esta noche para el toro, la 45 y la vaca Para el chupis, la banquetota y los cuñados Hoy siempre contigo Carumba caliente De que me voy, me voy ¿Cómo se llama? Si no me vengo a aguantar Para el terreno y su carnal Me voy, me voy Para Cristina El sabor De que me voy Para los pelones de la 10 de abril Y la gana de los campos salsa Esta noche como siempre Me voy, me voy Y no me vengo a llamar De que me voy, me voy Para Ampate y Santi Hoy me voy Para Gerardo Esta noche para el Macumba Hoy me voy Para Dani el coreano Hoy me voy Que nos acompaña A parrandiar Esta noche necesidad para Lupis Morales Y Gerardito Lucio Caguamas Valperico y su esposa El chato Obas de Carmen Familia Damián Las y dos fuertes Vámonos Daniel Mondragón Esa noche de rurita Que sabor ¿Eh? Dame a cada destino Santa María la Rompera Estos piropos Pan Spanky Donde quede que se encuentre Tus sobrinos Iván Evo La familia López A los uvas de Carmen Pero que sabor Lumba caliente ¿Eh? De que me voy, me voy Y no me vengo a aguantar Esta noche como dicen De que me voy Para el negro Hoy Hoy si vienes con Monsecita Compadre que luego te encabrones De que me voy Es que me voy Hoy no me vengo a aguantar El negro y su Monsecita De que me voy, me voy Mira que sabor Llegaron mis vidas de San Juan de Aragón En Tepito hacen feliz a tu Me voy Nariz De que me voy, me voy Ellas hacen feliz a tu tilín Súpera el sabroso ¿Quién es ese viejo Vigotón? Ah, chico Ese es el acapulco Ay Pa' mi compadre El río Y toda la banda Deja calantia Sabor Ahí va pa' el choque Y linda y pájaro El charmin Por un peñoncito Colón y a pati Cuidado Brumba caliente ¿Qué? Ese pelón y llanet El diente Para pati Y la banda de los kiss Sabrosa Brumba caliente ¿Qué? De que me voy, me voy Vamos a gozar Y no me vengo a aguantar Para mis consentidas La doble S Hoy ¿Qué qué? Vaya con procesador Para mi bandota Para su alma Acostarse Oscar y el erizo Un chingo por siempre ¿Qué? ¿Qué sabor, eh? Para Julius Noel De que saludo Para Antonio Sandoval Danielito Mondregón Esta noche Vinayen El panzón La 425 Ándale a Dan Para todo el club del montón Si un día me voy Pónganme esta canción De que me voy, me voy Ya bien pedo Ya gozando en el peñón Me voy, me voy Si un día me voy Y no me venga ya más Recuérdenme con esta canción De que me voy, me voy El papino y su esposa Claudia Y no me voy A su canal El Loco Y la Roma Caliente De que me voy, me voy Son los piratas de San Felipe No me venga ya más ¡Sabe! Me voy, me voy Yo me voy De que me voy, me voy Al peñón De que me voy, me voy Yo me voy Yo me voy, me voy Al peñón ¡Vámonos al peñón de los baños! ¡Muchanamos hermanos de chuga! ¡De que me voy, me voy! ¡Ya me voy! ¡Al peñón de los baños! ¡Y veo Cris en ropero! ¡Esos piropos! ¡Esta noche va a Estrellita del Mar! ¡Es mi ahijada! ¡Y sus pestañotas! ¡Ajá! ¡Aquí culas! ¡Fa mi caro! ¡Para las chicas Aragón! ¡Ella y Pedro Milks! ¡Se queman a siete! ¡Eh! ¡Hay besos para el Lala! ¡Para Chivo y Miguelito! ¡Para Kike! ¡Para los sumas y la artillera pesada! ¡Vamos a gozar! ¡Esa noche llegó mi flaquita Moshan! ¡Y no me vengo de amor! ¡Pero qué sabroso! ¡Las chicas de dibujantes! ¡Y me voy! ¡Y no me vengo de amor! ¡Vámonos coreano y la comandante Gaby! ¡Y no me vengo de amor! ¡Vamos a gozarla Juanito! ¡Me voy, me voy! ¡Yo me voy! ¡Y me voy, me voy! ¡Al peñón! ¡Otra nos vamos Juanito! ¡Yo me voy! ¡Primero a Pepito! ¡Y me voy! ¡Y luego al peñón! ¡Vamos a gozar! ¡Para ritmo latino! ¡Otra nos acompaña! ¡Él se queda en el peñón! ¡Así! ¡Sí Callejas, sí! ¡Sí Callejas! ¡Ajá! ¡Dale a vos manzote! ¡Vean que ese saludo chingón para... ...el Pepeco y Wilson! ¡De Cris! ¡Fuego! ¡Eles vive Proteínas! ¡La banda de Contreras que nos acompaña! ¡Porque me voy, me voy! ¡A la randear! ¡Porque me voy! ¡Vámonos recién Daniel! ¡Yo me voy! ¡Ese Danielito! ¡Yo me voy! ¡Pura banda de la llave! ¡Yo me voy! ¡Porque me voy, me voy! ¡Al peñón! ¡Porque me voy, me voy! ¡Yo me voy! ¡Porque me voy, me voy! ¡Al peñón! ¡Súbete! ¡Rumba caliente! ¡Fuego! ¿Cómo me acuerdo del Peñón? ¡Sí señor! Y fíjeme que nos traía a comprar discos con don Pablito Con don Manuelito Siempre en mi corazón ¡Rumba caliente! ¡Ahí va! ¡Sí señor! ¡Vámonos llegó Jordi! ¿Eres tú Jordi? ¡Sí señor! ¡Ya nos acompañan salsitas! ¡Y compadre Mario! ¡Mi comadre Anita! ¡Y mi hija doy mal! ¡Hasta la agricultura ya está el papá! ¡Vamos a gozar! ¡Esos lunáticos! ¡Yo me voy! ¡De que me voy, me voy! ¡A barrandear! ¡De que me voy, me voy! ¡Yo me voy! ¡De que me voy, me voy! ¡Al peñón! ¡Sí señor! ¡Trin locos J.D. ¡Para la ciudad loca y el aborto! ¡Ese Piñas! ¿Cómo dice esa cumbia alusión? ¡Rumba caliente! ¿Qué? ¡Para el burro! ¡Junior! ¡Y la nueva máquina del raflet! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Mira qué sabor! ¡Esto es Sara Mauri! ¡Esos pelones 186! ¡Familia Zampansi! ¡Rumba camión! ¡Ahí va! ¡Y si un día me voy! ¡Que me avienten este disco CBS! ¡De los piratas! ¡Ahí la va! ¡Ya me ves allá! ¡A dónde papá! ¡Ese mico y la banda sin hígado! ¡Aquí está el chango! ¡No traes cambio! ¡Préstame un peso! ¡Ya me ves allá! ¡No me ves allá! ¡Eto siluetitas! ¡Eché les abrazo! ¡Salvice caos! ¡Chicos López! ¡Venga moleta! ¡Que me voy! ¡Yo me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Al peñao! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Yo me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Ándale ternurita! ¡Mira qué sabor! ¡Que me voy! ¡A chupando! ¡Tomando! ¡Que me voy! ¡Yo me voy! ¡Que me voy! ¡Esta noche para el lúcio de Cajuama! ¡Vámonos, sándiculas! ¡Hermanos de Echuga! ¡Dejado Braulio! ¡Y dejado Jorge! ¡San Mateo! ¡Rumba caliente! ¡Eh! ¡Yo me voy al peñón! ¡De que me voy! ¡Me voy! ¡Ese banano! ¡Pequeños traviesos rumberos! ¡Para cookies! ¡Quique! ¡Ardilla y el toro chino! ¡Las águilas y las pistas! ¡Abanda! ¡De la maquetota! ¡El último cachito! ¡Que dice! ¡Que dice! ¡Que dice! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡A barrandear! ¡Que me voy! ¡Me voy! ¡No me voy! ¡Que me voy! ¡Me voy! ¡Al peñón! ¡Vámonos al peñón! ¡De los baños! ¡Qué sabroso! ¡Con los vagos! ¡Qué sabroso! ¡Mira cómo dice! ¡Rumba caliente! ¡Sabor! ¡La guarita que todos queremos! ¡Vámonos Berry Muñez! ¡Echele Maturis! ¡Nos piden Indianita de mi vida! ¡Nos piden! ¡Bueno pues temas peñoneros! ¡Vamos a ponerlos! ¡Rumba caliente! ¡Ves allá! ¡No me venga a decir nada! ¡Esto es ahora el coño! El Michaki ¡Nansi! ¡Y Karina! ¡No me venga a molestar! ¡Ya me besa ya! ¡No me venga a decir nada! ¡Y estoy quieto ya! ¡No me venga a molestar! ¡Que me voy! ¡Me voy! ¡No me voy! ¡Que me voy! ¡Me voy! ¡A barrandear! ¡Que me voy! ¡Me voy! ¡No me voy! ¡Mira qué sabroso! ¡Me voy! ¡A barrandear! ¡Mira cómo dice! ¡Estos son los piratas de San Felipe! ¡Andan Ivanzote! ¡Andale salsita! ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué rico! ¡Que me voy! ¡Me voy! ¡A barrandear! ¡Que me voy! ¡Me voy! ¡Esta noche! ¡Cómo dicen! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡A peca! ¡Qué sabor para Pau Pau! ¡Y las chicas de San Juan! ¡Qué balbalas! ¡Andan con todo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Súbela arriba! ¡Súbela al salón! ¡Ahí no más! ¡Alleye culas! ¡Échale mi Jordi! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Esta noche no te se abra! ¡Ándale mira! ¡Ha viajado Checo y su esposa Ivette! ¡Es allá! ¿Ahora sí trajeron al bebé? ¡No me vengo! ¡Esto y Checo ya! ¡Eso! ¡Va chillando el bebé! ¡Latinqui! ¡Bes allá! ¡No me venga a ver! ¡Ahí va! ¡Esto y Checo ya! ¡No me venga a molestar! ¡Que me voy! 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 ¡A barrandear! ¡El terreno y su canal de Cristian! ¡Esos pelones! ¡Alla en la 10 de abril! ¡Amar! ¡Haz campo salsa! ¿Qué? ¡Esto me voy! ¡Me voy! ¡A barrandear mi vida! ¡Ándale allá! ¡Échale ese abrazo! ¡Ribull de Jacalandia! ¡Esos casi guapos! ¡Baila, vamos! Para el Chucho y el Fifi ¡Vaya que se acaba! ¡Ay! ¡De qué me voy! ¡Me voy!